Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa realmente, y que ya se va a someter a votación, es un reclamo de la ciudadanía, el cual evitar los gastos onerosos que se hacen respecto al cambio de imagen institucional, en los cuales, si hacemos memoria en el Estado, fueron cambiando de repente con diferentes tipos de colores, recordar que era casi para decir quién gobernaba y por qué se gobernaba, a volverlo a una imagen institucional, más allá de los colores que se pudieran llegar a tener respecto a los temas partidistas, alejar de esas tentaciones de hacer gastos onerosos para pintar escuelas de rojo, de verde o de cualquier otro color, para poder tener, pues ahora sí que una imagen institucional tanto de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los poderes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, y con base en ello ahorrar cantidades bastante fuerte en cuanto a que será una imagen institucional ya totalmente emitida. Así que, de verdad que creo que esta legislatura llena de pluralidad, seguramente podremos dar un paso hacia adelante para dejar con una estela de que ahora sea más allá del tema partidista, sea una imagen institucional y no hacer gastos excesivos como se hacía en antaño y que eso genere de que el ciudadano, pues al final de cuentas, sea el que salga ganando y que esos recursos sean utilizados en la educación de nuestras familias y de nuestros ciudadanos. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias, compañero diputado.